Hola, buenas tardes. Soy Asunción Bendiola, enfermera del Hospital de Alcorcón y vocal del Grupo de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de la AEC. Lo primero quiero dar las gracias a la doctora Campuzano por invitarnos a la reunión de riesgo cardiovascular que se hable en Córdoba y a Novo Nordis. Para este taller contamos con grandes profesionales. Empezamos con la doctora Ana Zugasti. Voy a leerlo para que no se me olvide nada, no quiero que se me olvide, perdonad. Mire, ella es jefa de especialista en endocrinología y nutrición. Es jefa de sección de nutrición del Complejo Hospitalario de Navarra y vocal de comunicación de la SEM. Nos va a hablar la doctora de abordaje de la nutrición y sarcopenia. Bienvenida, doctora, cuando usted quiera. Muchas gracias. Buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos de Asunción Bendiola y comienzo con la exposición. En noviembre del año pasado presentamos este documento que hicimos en conjunto la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la ASEC. Esta es una propuesta de un checklist para tener en cuenta en pacientes que están en unidades de rehabilitación cardíaca. Bueno, nuestra idea va más allá de unidad avanzada de rehabilitación cardíaca. Lo que realmente debieran ser serían unidades avanzadas de rehabilitación metabólica y funcional del paciente con patología cardíaca. Y a estos aspectos de metabólico y funcional es a los que voy a dedicar mi exposición. Este es el checklist que lo podrán encontrar tanto en la página web de la ASEC como en la página web de la SEC. Y yo me dedicaré sobre todo a los puntos principales de desnutrición y de sarcopenia. Este es el índice de la charla. Y empecemos por la desnutrición relacionada con la enfermedad. Probablemente muchos de los que están asistiendo a esta charla, el concepto de desnutrición en las facultades, solo conocieron la desnutrición relacionada con el ayuno o con la limitación económica. En el año 2010 ya se empieza a presentar este concepto de desnutrición relacionada con la enfermedad, con la enfermedad aguda y con la enfermedad crónica. Y este concepto de desnutrición es un estado subagudo crónico en el que se combinan varios grados de sobre o infranutrición. Y lo fundamental es tener en cuenta que esto va a llevar a cabo una alteración en la composición corporal y en la funcionalidad. Y es lo que tendremos que valorar en nuestros pacientes. Tenemos distintos métodos de cribado para la desnutrición relacionada con la enfermedad. Y en esta diapositiva pueden ver en función de lo que queramos medir y a qué población se quiere estudiar, ¿cuál será el más indicado? En relación a la publicación a la que va dirigida este curso, los pacientes en rehabilitación cardíaca, en este documento, en este checklist propusimos estos dos cribados de desnutrición. Probablemente luego en el debate pueda surgir alguna pregunta relacionada con estos cribados o la utilidad que se está haciendo a día de hoy. Pueden ver que es muy sencillo llevar a cabo cualquiera de los dos cribados. Y espero que en la mayoría de los hospitales ya se esté haciendo de forma generalizada el cribado a los pacientes hospitalizados. Van a ver que las preguntas son sencillas y que va a estar relacionada con el peso o la alteración que haya tenido el paciente recientemente en el peso, en la ingesta, en la movilidad y en algún parámetro antropométrico. Cualquiera de los dos sería útil para nuestros pacientes. Y en el año 2019 se presentó este consenso en el que se simplifica todavía más el diagnóstico de desnutrición relacionado con la enfermedad. Es una asociación de sociedades internacionales que se han puesto de acuerdo para establecer tres criterios fenotípicos y dos criterios etiológicos y es suficiente con que el paciente cumpla uno de cada ellos para etiquetar de desnutrición. Como pueden ver, tanto el porcentaje de peso perdido como el IMC es un parámetro habitual en los cribados de desnutrición, por lo tanto es bastante sencillo. Y en relación a los criterios etiológicos, si hay una inflamación o una enfermedad aguda ya tendríamos un punto positivo. Es bastante sencillo de realizar y debiera quedar reflejado en nuestras historias clínicas. Sí que me gustaría destacar el tercer punto de los aspectos fenotípicos que es la masa muscular, en lo que luego en el apartado de sarcopenia me tendré un poquito más de cómo la podemos valorar. Y en relación al paciente con insuficiencia cardíaca, que sé que en la mayoría de las unidades de rehabilitación cardíaca se están incorporando este tipo de pacientes, me gustaría destacar las series que tenemos publicadas, la prevalencia de desnutrición para saber si de verdad tiene interés y es práctico en nuestro día a día tener en cuenta esta patología. Como pueden ver, en la mayoría de las series, un 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden llegar a presentar desnutrición relacionada con la enfermedad. Por tanto, es algo muy prevalente y además, como pueden ver en las gráficas de la derecha, está relacionado con la supervivencia. Se ha visto que pacientes con desnutrición e insuficiencia cardíaca tienen aumentada la mortalidad de dos a diez veces. Y hay distintos mecanismos fisiopatológicos que vinculan la insuficiencia cardíaca con la desnutrición. Va a haber factores anabólicos, hormonales, inflamatorios que todos tendremos en cuenta y también es importante aquellos factores relacionados con la ingesta, que el paciente va a detectar que tiene anorexia, va a haber fármacos que también estén relacionados con la disminución de la ingesta y factores a nivel digestivo, de la perfusión intestinal, de la traslocación bacteriana, que va a hacer que el paciente tenga síntomas digestivos que también afecten tanto a la digestión como a la absorción de nutrientes. Y esto es lo que el paciente podemos ver a lo largo de la evolución. El paciente nos va a contar, me ocurren varias cosas, incluso al mismo tiempo, pierdo peso, me fatigo, no tengo apetito, me sacio enseguida y va a haber pacientes que van a ir presentando sucesivamente estas tres situaciones. El paciente puede presentar de inicio sarcopenia, que veremos que es la pérdida de fuerza, puede llegar a presentar parámetros de desnutrición y en una fase más evolucionada puede presentar caquexia cardíaca. Todo esto hace que el paciente tenga debilidad, fatiga, mayor posibilidad de toxicidad de fármacos, mayor riesgo de infección y complicaciones, supone más coste para los sistemas sanitarios, peor calidad de vida y mayor riesgo de muerte. En relación al segundo punto, la sarcopenia, también en el año 2019 se presenta la actualización del consenso europeo en relación a los parámetros que identifican y que sirven para diagnosticar la sarcopenia. Este es el algoritmo que se propone y como punto indiscutible es la pérdida de fuerza, algo que verán que es muy sencillo de medir. Vamos a revisar un poco el algoritmo para ir viendo paso por paso qué es lo que tendríamos que analizar en nuestros pacientes. También tenemos un cribado, igual que teníamos en desnutrición, es el cuestionario SARC-EFE, que es un cuestionario muy sencillo que lo puede rellenar el paciente o el familiar en la sala de espera. Como ven, son cinco preguntas en relación con la fuerza, con la asistencia andando, con levantarse de una silla, con subir escaleras y con caídas. Si el paciente obtiene más de cuatro puntos, tiene riesgo elevado de sufrir sarcopenia. Incluso en muchos pacientes no hace falta ni realizar el cuestionario porque podemos ver la limitación funcional que tiene y ya conseguimos cuatro puntos con facilidad. Por tanto, con más de cuatro puntos tenemos riesgo elevado de sarcopenia. Y el siguiente nivel sería medir la fuerza. También ven que es muy sencillo, no hace falta grandes aparatajes, es un dinamómetro que es barato de conseguir y sencillo de utilizar. Y estos son los puntos de corte que se establecen en este consenso. 27 kilos para los varones y 16 kilos para las mujeres. También tenemos tablas de referencia para población española con percentiles, pero estos son los que se utilizan con este consenso. Evidentemente hay una técnica correcta para poder hacer la medida y sí que es cierto que como es un ejercicio isométrico y además estimulado, que hay que incentivar al paciente para que haga toda la fuerza que pueda, no se aconseja en pacientes que están ingresados tras un evento coronario agudo porque puede destacar alguna arritmia o tener alguna complicación. Entonces sería un poco en las revisiones. Para aquellos pacientes que no puedan utilizar el dinamómetro no se disponga, este es el test alternativo. El levantarse de una silla, hacer cinco elevaciones sin apoyar los brazos y que tarden más de 15 segundos. Este sería el segundo nivel del algoritmo y el tercero sería evaluar la calidad y la cantidad de esa masa muscular. Para esto sí que necesitamos un aparataje un poquito más sofisticado. Puede ser una bioimpedancia que es el aparato que ven a la izquierda o una dexa. Y también hay puntos de corte establecidos por la altura. Ven el punto de corte para varones y para mujeres. Pero también tenemos medidas alternativas sencillas que es medir el perímetro de la pantorrilla. En esta aplicación pueden meter el perímetro de la pantorrilla y por una ecuación estimativa van a tener el índice de masa pendicular. Por lo tanto también a pie de cama digamos es bastante sencillo el poder hacer estas medidas y calcular si el paciente tiene poca cantidad de masa muscular. Además en endocrinología utilizamos este tipo de aparatos. Esta es una ficha que podemos obtener con la bioimpedancia que veía en la imagen en la diapositiva anterior. Con este tipo de aparatos que miden la conductancia de los distintos tejidos vamos a obtener información del músculo y la grasa. Ven en el recuadro superior vamos a saber qué peso tiene el paciente, cuánta masa musculoesquelética y cuánta masa grasa. Y además en el recuadro inferior tenemos el análisis magro por segmentos. Podemos ver si ese déficit de masa muscular que ven en el primer recuadro como ven en la parte inferior es sobre todo a nivel de extremidades inferiores. A la hora de ver la evolución no sólo debiéramos fijarnos en el peso, en el índice de masa corporal o en el perímetro de cintura que son parámetros clásicos sino que además debiéramos poder analizar la composición corporal con este digamos lujo de detalles. Luego podríamos extendernos en otra ponencia sobre el análisis del agua extracelular, del ángulo de fase que nos va a dar también mucha información. Si nos quedamos sólo con el peso estamos analizando de forma incompleta al paciente. Y en los últimos meses también se está evaluando con ecografía. Esta es una ecografía de la masa muscular a nivel del recto anterior. A nivel del tercio inferior del cuádrices podemos mirar de otra manera de analizar la masa muscular que también es muy interesante y se están haciendo muchos estudios a nivel nacional. Y por último estarían los test funcionales para saber la gravedad de la sarcopenia. Por tanto, estos serían todos los puntos que deberíamos hacer con nuestros pacientes a la hora de detectar sarcopenia y de valorar la gravedad. Aquí sí que me gustaría hacer una llamada de atención porque creo que a veces se olvida la relación del músculo y la diabetes. En el desarrollo, en las etapas de desarrollo de la resistencia a la insulina todos sabemos que el músculo tiene un papel fundamental pero a no se olvida la función del músculo, la función metabólica como regulador del metabolismo de la glucosa. Está descrito que aquellos pacientes que tienen sarcopenia es más probable que tengan una alteración del metabolismo hidrocarbonado y al contrario, pacientes que tienen diabetes tienen más riesgo de tener sarcopenia. Por tanto, si no ven posible evaluar la sarcopenia a todos los pacientes que tienen en su cupo, por lo menos aquellos que tienen diabetes, sí que serían los primeros a evaluar. Y si queremos saber los datos que tenemos de sarcopenia en relación a insuficiencia cardíaca, también están claros los mecanismos fisiopatológicos. También es un 20% lo que se describe en las series de sarcopenia en pacientes con insuficiencia cardíaca y también es un predictor de supervivencia. Y en estos pacientes, en el ecocardio, lo que vamos a encontrar es una hipertrofia no funcional. También esto es importante porque probablemente, digamos que el ecocardio lo van a tener como primera valoración y en aquellos pacientes que tengan esta hipertrofia no funcional, sí que les puede estar dando pistas de que puedan tener una sarcopenia. En relación a la obesidad sarcopénica, solo voy a hablar dos pinceladas porque luego mi compañera hablará con más extensión de la obesidad. Hemos estado hablando de la parte de la derecha de la diapositiva, de todo lo relacionado de la desnutrición con la insuficiencia cardíaca, pero saben de sobra, porque esto está más conocido y más estudiado, la relación de la obesidad con la insuficiencia cardíaca. Todos los mecanismos fisiopatológicos en relación a cambios que puede haber neurohormonales, cambios hemodinámicos, programas de probabilidad de arritmias y los metabólicos. Pero sí me gustaría destacar, podemos tener dos pacientes muy parecidas en nuestro cuerpo, ambas pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca, ambas pacientes pueden tener obesidad por IMC, pueden tener perímetro de riesgo, pero si se fijan en los detalles, aquí hay una gran diferencia. Una de las dos tiene bastón, la otra no tiene bastón. Tanto ya nos está delatando una insuficiencia funcional. Y esto también está descrito, que aquellos pacientes que tienen una obesidad sarcopénica tienen más riesgo de mortalidad por todas las causas. Y que se va a juntar la obesidad con el exceso de grasa, con el defecto de músculo por la sarcopenia y probablemente una afectación de hueso que también habrá que valorar. Estos son los fenotipos en insuficiencia cardíaca y debiéramos etiquetar a nuestro paciente de la manera más real y tener en cuenta toda la composición corporal. Insisto que el perímetro de cintura o el índice de masa corporal se nos puede quedar un poco corto a la hora de plantear un tratamiento y ver los objetivos que tenemos también para cada paciente. Y a la obesidad sarcopénica podemos llegar desde dos escenarios principales, probablemente desde alguno más. Pero pacientes con obesidad que hagan regímenes dietéticos muy estrictos, que favorezcan sobre todo la pérdida de masa muscular, pueden llegar a un estado de obesidad sarcopénica. O pacientes con normopeso, con una vida sedentaria, en los que vayan perdiendo masa muscular. Y con la edad vayan acumulando masa grasa y perdiendo masa muscular. Por tanto, nuestro objetivo terapéutico debe ser perder grasa manteniendo la masa muscular. Y si nos centramos ya en la última parte, en el tratamiento nutricional, en esta revisión que se publicó en el año 2019 se establecían distintos en función del IMC el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Insisto que indicar un tratamiento en función solo del IMC creo que no es correcto, pero sí que ven que en el segundo nivel, en alguna columna ya aparece la sarcopenia o la baja fuerza o la baja masa muscular. Como ven en las distintas opciones terapéuticas está indicada más o menos restricción dietética y las distintas distribuciones de macronutrientes. En relación al plan dietético, tendremos unos objetivos nutricionales que serán cubrir los requerimientos para el mantenimiento de un estado nutricional correcto y un peso saludable. Destaco los nutrientes que luego detallaré un poquito más adelante. Va a haber unos objetivos calóricos que están indicados en las guías y unos objetivos mínimos que debemos cumplir. Asimismo, en pacientes con diabetes también tendremos indicaciones generales o globales que han demostrado que tienen evidencia. Ojo, en aquellos pacientes con desnutrición, bueno, en indicar regímenes muy restrictivos y en general van a ser patrón dentro de la línea del patrón mediterráneo o de la dieta DAS y el método del plato nos puede servir. En relación a la ingesta proteica es importante el reparto a lo largo del día. Distintos estudios han demostrado que no es lo mismo tomar la misma cantidad de proteína distribuido en dosis equivalentes, como ven en la parte inferior de la diapositiva, de 30 gramos en tres veces que hay ingestas que no lleguen a estos 30 gramos y no lleguen al dintel de la síntesis proteica. Por tanto, esto tendremos que revisar si nuestros pacientes cubren los requerimientos proteicos y si lo distribuyen a lo largo del día correctamente. Además, en relación a las proteínas, la cantidad es importante y la calidad también. En relación a la proteína vegetal y la proteína animal tenemos que tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes o la composición que tienen y la biodisponibilidad. Va a haber nutrientes específicos vinculados a la proteína animal que no están en la proteína vegetal. Y esto tenemos que tener en cuenta por si nuestro paciente sigue un plan vegetariano o vegano y tenemos que suplementar. Además, la biodisponibilidad va a ser distinta y la eficiencia de la proteína, solo para que tengan esta información de la distinta biodisponibilidad de la proteína animal y la proteína vegetal. Y dentro de la proteína y proteína de suero de leche ya hay caseína. Ven el pico que hace la proteína de suero de leche. La concentración es más rápida en actuar, pero es importante tener una combinación de ambos tipos de proteína. La que actúa rápido, que es la proteína de suero, y la caseína que se mantiene más en el tiempo. Y aquí tienen el ejemplo de lo que sería dosis de 25 o 20 gramos de proteína, cómo lo puede tomar el paciente. Y es importante además que se vincule con la práctica del ejercicio. Esto sé que tienen otro taller y también supongo que lo comentarán, el tomar la proteína justo cuando se acaba el ejercicio para también estimular la síntesis proteica. Otro nutriente importante es el calcio. A partir de los 70 años está recomendado 1.200 miligramos al día. Hay que tener en cuenta el tipo de, si es carbonato, si es citrato, cómo se absorbe mejor y la interacción con otros nutrientes. Y también, bueno, pues en relación a la fuente de calcio, si es fuente vegetal o si son los lácteos, como pueden ver en esta tabla, la dosis equivalente de las raciones no va a ser igual. Una ración de un vaso de leche equivale a 16 raciones de espinacas. Entonces, bueno, pues en aquellos pacientes con planes vegetarianos que no tomen lácteos, por ejemplo, pues hay que tenerlo también en cuenta. Otro nutriente importante es la vitamina D. Todos conocen la función en los huesos, pero también es importante destacar la miopatía osteomalácica. Y en estos pacientes que puedan tener sarcopenia o afectación de la masa muscular, es importante, bueno, valorar los niveles de vitamina D y ver si hace falta suplementación. El aporte dietético recomendado es 800.000 unidades al día y habitualmente con la dieta, por muy variedad que sea, es difícil conseguir estas dosis en pacientes que es posible que tengan déficit. Y esta es una unidad, el músculo y el hueso. Tenemos que tener buena fuerza muscular, pero ojo porque si el músculo falla, el hueso irá detrás, con lo cual hay que valorar la masa muscular, hay que valorar la masa ósea y tener, bueno, todo en combinación para poder tener, bueno, pues menos fragilidad y menos discapacidad. Otro nutriente fundamental son los ácidos grasos omega-3. También se ha comentado esta mañana en la charla de la síndrome de gliceridemias, pero también tener en cuenta el papel antiinflamatorio que tiene y el papel en la calidad muscular. Los ácidos grasos omega-3 están asociados con beneficios para el organismo, función antifamatoria, efectos anabólicos en la síntesis proteica, mejora la sensibilidad a la insulina y la función mitocondrial. Actúan a través de la vía de MTOR y, bueno, pues hay que tener en cuenta también para estos pacientes que pueden tener sarcopenia y desnutrición. Y cómo abordar la disfunción metabólica en pacientes con pérdida de masa muscular. También hay otro nutriente fundamental que es el hidroxibetametilbutirato. Tenemos que cambiar el balance de la degradación por la síntesis de proteínas. Además del ejercicio, puede haber pacientes que necesiten este tipo de suplementación. Y ahora mismo tenemos en el mercado, puede ser suplementación con leucina o suplementación con HMB, que son nutrientes fundamentales en la calidad muscular. También es importante destacar el déficit de nutrientes inducido por fármacos en cardiopatías. Nuestros pacientes van a estar con los fármacos que están en la izquierda y, ojo, porque puede haber nutrientes deficitarios que tendremos que vigilar. Todo esto tiene que estar vinculado a una estrategia. Yo os pongo la estrategia que tenemos en el Servicio Navarro de Salud, pero si os incentivamos a hacer cribados de desnutrición o a hacer cribados de sarcopenia, tiene que estar protocolizado. ¿Qué hacemos a partir de entonces? No serviría de mucho comentar que hay que hacer más cribados y luego no está organizado qué se hace después. Este es el algoritmo que tenemos en el Servicio Navarro de Salud. Y llega la parte en la que la dieta oral puede no ser suficiente y habría que valorar si el paciente necesita suplementos orales, que generalmente van a ser hiperproteicos, hipercalóricos, y pueden tener estos nutrientes esenciales que he comentado anteriormente. Nosotros tenemos en el Servicio Navarro de Salud un manual de dietas que está colgado en la intranet y tenemos ya estos modelos de dietas diseñados para que se puedan distribuir desde cualquier nivel de asistencial, desde atención primaria, desde atención especializada, con este tipo de dietas ya preparadas. Y en relación a la suplementación nutricional también se ha visto, hay estudios en pacientes con desnutrición y con fallo cardíaco. Este estudio, el PICNIC, ven que hay una diferencia entre el 27 frente al 61% en los pacientes que sí que estaban con optimización de la dieta y con tratamiento individualizado y con suplementación nutricional en la mortalidad. Y también en el estudio PROSPERO también se vio el efecto de las proteínas, los aminoácidos esenciales en la suplementación de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y se vio mejoría funcional que es lo que queremos ver en nuestros pacientes. Solo una diapositiva de receta deportiva. Sabéis que no es mandar a paciente a andar y mucho menos en los pacientes que tenemos en rehabilitación cardíaca. Y también contaros que nosotros en Navarra tenemos todo el equipo de desarrollo del programa Bibi Frail. Si no lo conoce, les animo a revisar en la web. Y también tenemos la posibilidad en algunos centros de salud el prescribir ejercicio en receta electrónica y tener convenios con distintos centros polideportivos. El paciente acude y se les hace un plan de ejercicio individualizado. El penúltimo punto que quería contar es la nutrición predictiva y remota con el COVID. Saben que hemos tenido mucha evolución en muchos aspectos y hay cosas que vienen para quedarse. Este tipo de cribados se han puesto también en plataformas para poder hacerlo de forma online. Y aquí en este cribado se ha introducido uno de desnutrición y el SARS de sarcopenia. Y así de forma remota se puede evaluar a los pacientes. Y para terminar creo que es fundamental y también se ha comentado esta mañana el papel del paciente activo. Y en esto ambas sociedades tienen desarrolladas aulas virtuales para pacientes, para profesionales que creemos que es fundamental que el paciente tenga el conocimiento suficiente para vincularse con este tipo de programas. Y bueno, sí que os anuncio que próximamente habrá un nuevo módulo en el aula virtual de la SEND de nutrición cardiosaludable. Por tanto, como reflexión final todos conocemos los factores de riesgo cardiovascular clásicos, la obesidad, la diabetes, los lípidos, la hipertensión. Creo y quiero que a partir de esta charla y del checklist que hemos hecho en consenso tengan importancia también los factores de mal pronóstico menos clásicos como puede ser la desnutrición, la sarcopenia y que lo revisen porque es una manera sencilla de poder analizar de forma global y conseguir la rehabilitación metabólica y funcional del paciente con patología cardíaca. Sin más, esto probablemente pueda salir luego en el debate, cómo vamos a poder atender, pero esos son los puntos que ya he ido contando a lo largo de la ponencia. Y ese sería el mensaje final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zugasti. La verdad es que cada vez más nos damos cuenta de lo importante que es el ejercicio, la dieta, la nutrición, o sea, que el paciente tiene que estar y la importancia de prescribir dieta, de prescribir ejercicio cada día y depende, da igual la edad, da igual el momento en el que estemos de nuestra enfermedad. Mire, yo le quería hacer una pregunta de tomado apuntes, luego ya, si alguna quiere más. Mire, ¿en qué momento es fundamental valorar la desnutrición relacionada con la enfermedad? ¿Qué le parece a usted? Pues luego podéis contaros si en vuestros hospitales hay o no, pero desde el año 2003 el Consejo Europeo indicó que en todos los hospitales se debiera hacer un cribado de desnutrición en las 24-48 horas del ingreso. Hoy estamos en un foro de rehabilitación cardíaca, pero todos los pacientes que están hospitalizados se debiera hacer este tipo de cribado de desnutrición. Con lo cual, si no se está haciendo, ya llevamos años de retraso. Yo entiendo que va a haber pacientes si hablamos de insuficiencia cardíaca que puede haber alteración en el peso en relación a edemas y ese peso que podamos medir en ese momento igual no es un parámetro óptimo, pero he contado otro tipo de valoraciones que sí que podemos hacer para tener esa información. Pero yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto de tenerlo tan interiorizado en los sistemas sanitarios y que creo que aquí estamos de distintos niveles para estimularlo. Para que la gente tenga conciencia en un estudio que hicimos en la zona norte, uno de cada tres pacientes ingresa con desnutrición. Eso como concepto es una barbaridad a día de hoy y que no aparezcan los juicios clínicos, que no se ataje y no se pongan las medidas para que se ponga el tratamiento correcto. Yo creo que esta parte de charlas de formación creo que es importante para transmitir la importancia. Y diría usted que se une a la edad en la desnutrición porque en los ingresos han estudiado... Con mayor edad tiene más riesgo, es indudable, pero sobre todo es por la enfermedad. La enfermedad aguda y la enfermedad crónica como pueden ser los pacientes de insuficiencia cardíaca tienen una inflamación debajo que hace que las ingestas puedan no ser suficientes. Uno puede asociar que tiene una desnutrición cuando come poco, pero es que va a haber gente que come relativamente bien o asume que come relativamente bien, pero la enfermedad de base consume mucha energía. Esos pacientes van a tener diabetes, van a tener hipertensión, pueden tener EPOC, además insuficiencia cardíaca, tienen una PCR elevada, esos gastos energéticos están elevados. Y sin duda la edad es un factor y probablemente la crisis económica que vayamos a vivir también sea otro factor añadido para que la gente no haga unas ingestas adecuadas. Y bueno, pues comer bien es relativamente caro y habrá que hacer encuestas dietéticas detalladas para saber si los pacientes cubren los requerimientos o no. Mire, quería también preguntarle qué parámetros de los que utilizamos para la valoración nutricional pueden estar alterados en los pacientes de insuficiencia cardíaca. Pues comentaba, el peso, por ejemplo, si usamos una balanza clásica, digamos, ahí no vamos a saber cuánto es de líquido y cuánto es de músculo y cuánto es de grasa y probablemente estemos etiquetando con un IMC un parámetro que no es del todo correcto, o un perímetro abdominal que nos puede dar información, pero si podemos conseguir hacer un estudio detallado de composición corporal, yo creo que es importante. Igual no en la fase aguda del ingreso, de esos tres, cuatro días que va a estar ingresado, pero le vamos a seguir al paciente durante varios meses. Tiempo tenemos para poderlo hacer un estudio de composición corporal adecuado. Son aparatos que no son tan caros y creo que en todos los hospitales deberán tener el acceso a poder hacer ese análisis de composición corporal y de funcionalidad adecuado. ¿Diría usted que el tema de la sarcopenia ha aumentado con el COVID o no tiene nada que ver? ¿Es un tema por la edad? No tenemos datos reales. Uno puede pensar que cuando ha estado confinado ha estado más quieto en casa. Luego de estudios que la gente ha hecho más deporte en casa. El deporte online también se ha potenciado. Pero sí que es cierto que en la época del confinamiento la posibilidad de poder hacer ejercicio se limitó. Pero una cosa es salir a andar y otra cosa es hacer ejercicio. Hay que acabar con esa idea de usted salga a andar y ya está todo hecho. Hay que hacer ejercicio aeróbico y hay que hacer ejercicio de fuerza. Y el ejercicio de fuerza tiene que ser dirigido o por lo menos bien indicado, supervisado y ajustado en función de la evolución porque el paciente en una etapa inicial puede no tener la capacidad de poder hacer ejercicios con mucho peso y eso hay que ir ajustando a lo largo. Entonces probablemente los sistemas sanitarios todavía no incorporan profesionales del deporte. No hay tantos vínculos con centros deportivos de barrio de la zona para poder hacer este tipo de seguimiento que yo creo que sería lo ideal a nivel de atención primaria que se organizaran los ayuntamientos, los centros polideportivos con el centro de atención primaria y que yo creo que eso es lo que tenemos que intentar conseguir porque el paciente en el hospital está poco tiempo tiene que ser en su entorno en el que todos estos medios se puedan organizar. Bueno, yo creo que es importante cada nivel asistencial o sea, es importante igual el hospital que el centro de... Pero el paciente en teoría en el hospital tiene que estar poco y hay hospitales que la zona de referencia es pequeña pero nosotros si los pacientes van a hacer 90 kilómetros para ir a la unidad de rehabilitación cardíaca a ver, si en su centro de salud en su zona con sus vecinos con su entorno tiene a 10 minutos un centro deportivo lo ideal es que se pueda organizar proyectos a largo plazo en el que se vincule a la población a hacer ejercicio. O lo que decía usted lo bueno que podemos sacar del tema COVID las redes que ahora ya han venido para quedarse y que podemos utilizarlo para que el paciente se conecte online y que lo utilice y que ya no necesite a lo mejor algo presencial o un programa. ¿Y en qué momento valoraría usted la sarcopenia? ¿Qué le parece? Esa yo creo que es fundamental desde el principio y esa es más sencilla pero porque también como objetivo nos debemos marcar que el paciente mejore la funcionalidad y tenemos que ver el paciente cuando ingresa cuando le conocemos qué nivel de funcionalidad tiene y cómo va a ir mejorando en el tiempo no son solo los parámetros analíticos entiendo que los parámetros analíticos tienen que estar perfectos la tensión arterial tiene que estar perfecta a nivel del electro también y de funcionalidad tiene que ser un objetivo nuestro que el paciente necesitaba ayuda para moverse y el paciente cuando le vamos viendo las revisiones podamos medir cuánto aprieta cuántos kilos puede apretar cuánto puede movilizarse y eso yo creo que desde las primeras fases es sencillo de poder evaluar o sea que usted cree que se puede prevenir la sarcopenia con tiempo o sea me refiero se pueden hacer recomendaciones para que no no llegue el paciente a deteriorarse hay una sarcopenia asociada a la edad pero hasta esa sarcopenia asociada a la edad se puede retrasar si uno mantiene una buena actividad física en etapas críticas digamos uno puede volverse deportista a los 60, 65, 70 bien pero si se vuelve deportista desde joven mejor y si es a los 30 mejor y si mantiene ese ejercicio de fuerza a partir de los 35 o 40 se empieza a perder masa muscular si en ese momento crítico se empieza a añadir ejercicios de fuerza en la rutina habitual de ejercicio probablemente esa sarcopenia la estemos retrasando en el tiempo si comemos bien vinculado a ese ejercicio probablemente esa sarcopenia hay triatletas de más de 70 años o sea o sea que eso es se puede evitar dice usted lo de comer bien y el tema de la crisis económica ¿no cree que también a lo mejor gente que a lo mejor tiene menor nivel adquisitivo puede también hacer una dieta adecuada una dieta equilibrada luego también tendemos nuestro taller de enfermería por eso me refería que hay proteína vegetal que puede ser más económica que la proteína animal pero hay que saber cómo combinarla y qué déficit puede haber si la opción va a ser esa que sea correcta que sea equilibrada y que sea un plan que se cubran todos los requerimientos y si no va a comer proteína suficiente pues ver de qué manera se puede suplementar pero la población lo tiene que saber y bueno yo creo que también esos recursos pues aquí estamos de dos sociedades pues también para poderlos facilitar en estas aulas que tenemos virtuales a los pacientes también es importante saber qué necesitan ellos dónde ven las carencias que también tengamos un feedback de que nos digan sí, sí el aula virtual está muy bien pero a mí tampoco me han solucionado qué es lo que como mañana o qué es lo que tengo que o lo que decía usted tengo un paciente vegano vegetariano no tengo por qué convencerle de que no siga siéndolo pero le puede aportar o le puede sugerir y tenemos también cada vez más mezcla cultural y la comida la gastronomía es una seña de identidad y muchos de nuestros pacientes la quieren mantener y claro es lícito y de acuerdo que tenemos que pero tenemos que saber cuáles son esas costumbres culturales cuáles son las que va a mantener y si hay algún déficit cómo lo vamos a corregir entonces yo creo que eso todo eso enriquece a la cultura pero es cierto que en estas situaciones hay que vigilar esos nutrientes críticos para saber que no hay déficit pues muchísimas gracias gracias primero darte las gracias por la ponencia creo que ha sido magnífica y muy clara además qué tenemos que poner y la pregunta un poco relacionada con eso creo que a lo mejor una de las cosas que he de transmitir es cambiar el foco si alguien entra con 300 de glucemia en un hospital van a saltar todas las alarmas pero si entra con una obesidad sarcopénica posiblemente no entonces cambiar el foco ahí y luego yo soy de primaria soy de trabajo en un centro de salud y entonces el tema de la continuidad pues me importa muchísimo entonces tú has dicho una cosa muy importante y es el trabajar en conjunto y trabajar por ejemplo el BBFry el BBFry es es el programa de ejercicio porque además utiliza la motivación el poder darle al paciente un carné de usted ha terminado este proceso y ha hecho un seguimiento creo que es fundamental son grandes programas que están abiertos a todo el mundo y que luego se pierden en el camino entonces a lo mejor tenemos que cambiar un poco el foco y tú cómo crees que desde primaria podemos ayudar a reforzar esa situación esa es la pregunta cómo brindamos tiempos para la educación desde el punto de vista de hospitalaria fíjate pedazo de pregúntate agua en la época post-covid en la época post-covid bueno no sé si post-covid o nosotros todavía estamos en la época post-vacuna o pre-vacuna de la posible tercera dos estamos ahí en una zona un poco terreno de nadie yo creo que si hablamos en este tipo de proyectos de rehabilitación cardíaca es fundamental encontrar pacientes líderes exacto eso os vinculan un montón y todos tendréis en vuestros grupos pacientes que han sido buenos pacientes han sido buenos cumplidores se han adherido a las pautas y esos transmiten la información en primera persona y llegan más a los pacientes porque cuando un paciente le abra un profesional sanitario dice ya me gustaría a ti verte a ti en la unidad coronaria haber pasado lo que yo he pasado y decirme que tengo que andar que tengo que dejar de fumar que tengo que comer de tal manera entonces si ven a uno que ya ha pasado por todo eso eso yo creo que es fundamental apoyo entre iguales y la prescripción de ejercicio en la receta electrónica creo que también es un paso fundamental al paciente le va la estatina a altas dosis y debajo está la prescripción de ejercicio en el centro que os he comentado de Huarte le sale en la misma receta electrónica y en 10 días como no vaya al polideportivo se le cancela el proyecto igual que si no va por la estatina que sepas que me estás dando mucha envidia me estás dando mucha envidia con esa receta va a ese polideportivo que han tenido reuniones con el centro de salud están formados en qué tipo de paciente y son de alto riesgo cardíaco sabe la patología le ajusta y le está esperando buenos días Francisco tengo este rato para usted y le voy a poner el plan y le voy a poner este programa van a ser 6 semanas 8 semanas pero como está en el barrio es probable que encuentre algún vecino y se va a vincular ese ejercicio además el coste que todo tiene es económico relativamente económico creo que es sencillo y luego nos falta como sociedades científicas estimular a la gente a que haga ejercicio y hacer un proyecto nacional porque al final depende de que ese ayuntamiento o esa tenga un presupuesto o tenga una especial sensibilidad hacia ese tema entonces depende del ayuntamiento depende de lo que tenga si esto fuera una cuestión nacional incluso con las universidades con gente que está estudiando con determinadas bases sería a lo mejor mucho más fácil el aumentar el ejercicio físico y que estuviera bien prescrito que no fuera salga usted a andar la ola de la obesidad estaba antes de todas las olas efectivamente y algo hicimos bien cuando nos fuimos a movilizar y sobre todo la obesidad infantil claro entonces hemos aprendido muchas cosas del COVID y otras cosas que cuando el fin es común podemos trabajar todos muy bien y se pueden sacar además de trabajar hasta podemos sacar muchas modificaciones que se van a quedar entonces yo creo que es cuestión lo que pasa que ya a nivel político administrativo muy complicado eso es complicado bueno pues muchas gracias miren vamos a pasar a la segunda presentación y para ello contamos con la doctora Sarona miren ella es médico adjunto de endocrinología y nutrición del hospital universitario en Fantasofía en Madrid y del hospital Quirón Pozuelo es profesora asociada de medicina de la Universidad Europea de Madrid también es responsable de consulta de diabetes embarazo e infusora subcutánea de insulina ella nos va a hablar de abordaje integral de la obesidad y diabetes tipo 2 tan importantes para pues eso como factor de riesgo cardiovascular que hay que prevenir bienvenida doctora pasamos a su presentación bueno pues muchísimas gracias nuevamente me uno a los agradecimientos por participar en este taller práctico creo que es fundamental que entre todos abordemos de una manera integral estas dos enfermedades que realmente son las auténticas pandemias del siglo 21 para ello os he traído dos casos clínicos y espero que a través de los casos clínicos todos podamos aprender son mis conflictos de intereses bien el primer caso clínico es el de un paciente mujer de 65 años que ingresa en la unidad de rehabilitación cardíaca después de haber sufrido un evento coronario agudo un escasez y le han realizado una revascularización percutánea sobre la DEA como antecedentes personales destacables una obesidad crónica y un síndrome depresivo ansioso para el cual estaba tratada con mirta zapina cuando la dieron de alta hospitalaria la paciente recibía su doble antiagregación un IECA un beta bloqueante una estatina a altas dosis y le mantuvieron el antidepresivo nos encontramos ante una mujer que ante el evento que ha tenido presenta auténtico terror a que se repita terror a morir la paciente no tomaba pastillas y de repente se ve con una cantidad tremenda de fármacos y sabe que a partir del momento que ingresa en rehabilitación cardíaca su vida va a cambiar tiene que poner todo de su parte para cambiar su estilo de vida en cuanto a la exploración física tenemos una paciente con una tensión arterial fuera de objetivos una frecuencia cardíaca de 62 un IMC de 33.5 pero ¿hay algo más que deberíamos medir en esta paciente? pues sí el perímetro de cintura porque este marcador nos va a reflejar la obesidad visceral abdominal que es tan importante y que se correlaciona con todas las comorbilidades de la obesidad en el preingreso destacaba en la analítica una glucemia plasmática basal de 100 una glicada de 5.9 un LDL de 130 HDL 32 y triglicéridos de 142 ¿qué impacto real ha tenido la obesidad en la salud cardiovascular de esta paciente? bueno pues probablemente la obesidad esté en el centro de todos sus problemas la base de la pirámide de tal manera que esa obesidad va a condicionar una resistencia a la insulina una situación proinflamatoria pro-trombogénica que además va a condicionar el que la paciente presente infiltración del miocardio que tenga un aumento del volumen plasmático de los ácidos grasos circulantes y del tono simpático y que a su vez se puede asociar a otras comorbilidades como la diabetes hipertensión dislipidemia fallo cardíaco arritmias enfermedad coronaria y SAOS por tanto en esta paciente la obesidad ha tenido un enorme impacto en su salud cardiovascular pero además tenía otra comorbilidad como es la depresión y que impacto tiene la depresión en la salud cardiovascular bueno pues la depresión como bien saben también es una situación pro-inflamatoria y que motiva una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisodrenal y una actividad incrementada de actividad simpática y todo esto también condiciona una serie de morbilidades cardíacas con la elevación de secreción de citoquinas que van a condicionar una mayor morbimortalidad cardiovascular pero existe realmente la obesidad metabólicamente sana es un mito o una realidad bueno pues fíjense que recientemente se ha publicado un trabajo en el Reino Unido donde se han incluido casi a 400.000 sujetos con una mediana de seguimiento de 11 años y de todos los sujetos el 9.2% tenían lo que se llama una obesidad metabólica sana en cuanto a que no presentaban ninguna comorbilidad y compararon frente a los pacientes que tenían una obesidad no sana porque se asociaban a otras comorbilidades o a pacientes que realmente no tenían obesidad y eran metabólicamente sanos y lo que se demostró claramente es que los pacientes con una obesidad metabólicamente sana presentaban un riesgo incrementado tanto de diabetes tipo 2 como de insuficiencia cardíaca como de enfermedades respiratorias pero cuando se comparaban los pacientes obesos metabólicamente sanos frente a aquellos que eran metabólicamente sanos no obesos fíjense como el riesgo de padecer diabetes era de 4 veces superior el de insuficiencia cardíaca casi 2 veces superior el de enfermedades cardiovasculares y el de mortalidad por todas las causas por tanto si nos preguntamos si realmente existe una obesidad metabólicamente sana la respuesta es no ¿qué datos tendríamos que tener en cuenta en la exploración física y analítica de nuestra paciente? por un lado presentaba una obesidad troncular grado 1 tiene un perímetro de cintura superior a 88 y eso sabemos que es patológico en cuanto al IMC se clasifica en un grado 1 tenía un mal control tensional tenía prediabetes porque presentaba dos criterios que así lo confirmaban por otro lado tenía un LDL antes del ingreso que nos tendríamos que plantear si solamente con la estatina de alta potencia iba a ser suficiente para meterlo en un umbral por debajo de 55 y además tenía depresión y ansiedad por tanto además de hacer unas modificaciones terapéuticas en cuanto a los antihipertensivos en cuanto a valorar si la mirtazapina era el mejor psicofármaco debido a que tiene un perfil cardiometabólico desfavorable y plantearse a lo mejor un tratamiento psicofarmacológico que tenga un mejor perfil cardiometabólico la atorvastatina de 80 habría que esperar al menos de 4 a 6 semanas para hacer cambios nos deberíamos plantear qué otro fármaco podríamos proponerle a la paciente que pudiera ayudarla por tanto las reflexiones que deberíamos hacer después de una primera valoración serían las siguientes cómo podemos mejorar el estado funcional de la paciente cómo podemos cambiar un estilo de vida a los 68 años cómo podemos reducir la ansiedad el miedo que tiene esta paciente a un nuevo evento cardiovascular y qué más podemos aportarle para optimizar su control metabólico de una manera global todos sus factores de riesgo cardiovasculares modificables además de un ajuste farmacológico hemos comentado y la doctora Zugasti lo ha hecho de una manera brillante cómo hay que cambiar el estilo de vida de nuestros pacientes el primer paso lógicamente tiene que ser una modificación de un estilo de vida inapropiado tener en cuenta que tenemos una paciente de 68 años y probablemente no sea tan sencillo como lo que viene marcado en las guías hay que enseñarla a aprender a comer de una manera cardiosaludable y para eso disponemos de herramientas que nos pueden ayudar pero lo que es fundamental es implicar al paciente la paciente tiene que estar motivada para poder realizar ese cambio en el estilo de vida y luego individualizaremos la dieta según nos han comentado en función de sus preferencias de su cultura de su religión etcétera etcétera la mejor manera de que la paciente modifique su estilo de vida es que nosotros nos adaptemos a su vida y que de esa manera podamos ayudarla a cambiar la dieta para que la adherencia sea mucho mayor pero tenemos un paso añadido a la nutrición y es el ejercicio físico como comentaban anteriormente todos ustedes saben los efectos beneficiosos que aportan el entrenamiento físico sobre el pronóstico en los pacientes que han tenido un evento cardiovascular y esos efectos beneficiosos van a ser tanto indirectos como indirectos y eso mejor que nadie lo saben ustedes al paciente habrá que insistirle en la necesidad de que evite el sedentarismo y ya sabemos que no solamente es necesario caminar al menos 10.000 pasos al día sino como comentaba la doctora Zugasti intentar que el paciente realice un ejercicio físico supervisado y ese ejercicio físico va a aportar una serie de beneficios que van mucho más allá del estado funcional y desde el punto de vista metabólico hay claramente beneficios que se han demostrado a medio corto y largo plazo desde una mejoría del control glucémico aumentando la insulino sensibilidad a una mejoría en cuanto al resto de los factores de riesgo cardiovasculares tanto tensión arterial como perfil lipídico pero es que además ayuda a controlar el peso pero además de la alimentación y del ejercicio físico qué más podemos aportar a esta paciente qué estrategia farmacológica deberíamos plantearnos para intentar ayudarla a esa morbilidad principal que fue la causante de su evento cardiovascular cuáles serían las indicaciones del tratamiento farmacológico de la obesidad en combinación con los cambios en el estilo de vida en los pacientes que tengan un IMC por encima de 30 o bien en aquellos pacientes con un IMC por encima de 27 pero que además presentan otra comorbilidad mayor como diabetes hipertensión dislipidemia apnea obstructiva del sueño o una enfermedad hepática no alcohólica bueno también se ha planteado en otros foros incluir otras comorbilidades como puede ser un síndrome de ovario poliquístico o una paciente con un síndrome depresivo es decir que existen otras comorbilidades que también ayudarían a que el paciente con un IMC inferior a 30 fueran subsidiarios de un tratamiento farmacológico lo que sí que se sabe y lo que se recomienda es que si al cabo de unos meses tres meses no se alcanza una pérdida de peso superior al 5% o apareciesen efectos secundarios indeseables debemos suspender el tratamiento farmacológico actualmente los fármacos anti obesidad disponibles son el Orlistat que es un inhibidor de la lipasa la naltrexona bupropion que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina y agonista de receptores del opioides tipo mu y la liraglutida 3 miligramos que es un agonista de receptor de GLP-1 pero de todos estos ¿cuál realmente nos va a aportar beneficios que van mucho más allá de la pérdida ponderal? Además hay que tener en cuenta que esta paciente ha padecido un infarto reciente y por tanto la naltrexona bupropion no estaría indicada según las recomendaciones de diferentes sociedades científicas en este caso les traigo de la SEDO y de la SEMERGEN liraglutida 3.0 sería el fármaco de primera elección y ante una falta de eficacia mala tolerancia o una contraindicación se optaría por los otros dos Orlistat 120 miligramos o naltrexona bupropion ¿y qué nos ha demostrado liraglutida en su programa de desarrollo clínico? Bueno pues en los estudios pivotales Scale que hay diferentes estudios como pueden apreciar se demostró claramente un beneficio en cuanto a la pérdida de peso y esa pérdida de peso superaba en un porcentaje superior al 50% pérdidas de peso mayores del 5% pero incluso en porcentajes superiores al 20% esa pérdida de peso era superior al 10% por tanto estamos ante el fármaco más potente en cuanto a pérdida ponderal que existe actualmente en el mercado ¿qué nos va a aportar liraglutide 3.0 en la obesidad? Bueno pues nos va a aportar eficacia metabólica en diferentes factores de riesgo cardiovasculares y así se ha demostrado en los estudios pivotales que se realizaron de tal manera que se ha demostrado mejoría en cuanto al control glucémico bajadas de tensión arterial sistólica pérdidas de peso a expensas de grasa visceral y como han visto anteriormente es muy importante en cuanto a la preservación de la masa muscular para evitar esa sarcopenia reducción de triglicéridos mejoría del perfil hepático pero también reducción de parámetros proinflamatorios e incluso de BNP por tanto desde el punto de vista del resto de las comorbilidades liraglutida 3.0 en obesidad va a ayudar con ese beneficio de reducción ponderal de más del 5% a reducir el riesgo de padecer diabetes va a reducir otros factores de riesgo cardiovasculares va a mejorar la gravedad de la apnea del sueño y por supuesto un tema muy importante y que no se nos debe olvidar va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes relacionados con la salud y este tema yo creo que es fundamental sobre todo en un paciente que ha padecido un evento cardiovascular agudo y que como nuestra paciente tenía miedo tenía terror a volver a padecer un segundo evento liraglutida 3.0 ha demostrado mejoría de la calidad de vida os traigo este trabajo donde se incluyen diferentes estudios pivotales del scale obesidad y prediabetes y el estudio de extensión a tres años donde se demostró en los cuestionarios de calidad de vida mejoría tanto en cambios físicos psíquicos sexuales sociales y de bienestar además hay que tener en cuenta que liraglutida en diabetes ha demostrado en el estudio de seguridad cardiovascular beneficios en cuanto a cardioprotección pero en obesidad lo que se ha visto en los análisis post hoc de los cinco ensayos clínicos randomizados del scale que existía seguridad cardiovascular de tal manera que cuando se incluyeron a todos los ensayos clínicos y se compararon los pacientes tratados con liraglutida 3.0 frente al comparador que era o placebo o orlistat y aquí se incluyeron casi 6.000 pacientes se demostró una reducción del 58% de eventos cardiovasculares hay que tener en cuenta que es un análisis post hoc y no es un estudio que esté realizado expresamente para valorar estos beneficios cardiovasculares pero otro tema muy importante es la seguridad que nos va a dar este fármaco en obesidad desde el punto de vista neuropsiquiátrico saben que existen que han existido otros fármacos que se han comercializado y se han tenido que retirar del mercado como consecuencia de los efectos secundarios desde el punto de vista psiquiátrico y en esta recopilación de datos de estudios de fase 2 y fase 3 se demostró que el iraglutida 3.0 no producía más criterios de ansiedad depresión ni ideas autolíticas frente a los comparadores y que por el contrario mejoraban los cuestionarios de salud mental en diferentes escores y esto se debe a que recientemente se sabe que los agonistas de receptores de GLP-1 tienen beneficios en la depresión de tal manera que se ha demostrado que regulan también la neuroinflamación los neurotransmisores produciendo un aumento de la neurogénesis de la función sináptica a través de la mejoría de la sensibilidad insulínica cerebral GLP-1 afecta no solamente a las áreas cerebrales que están implicadas en la regulación del apetito sino también en las áreas implicadas en la regulación emocional por tanto en esta paciente de 65 años que ha padecido una escasez que tiene una obesidad crónica y en la que como tratamiento farmacológico además de todo lo que incluía doble antiagregación estatina altas dosis se le cambió el IECA se le cambió el fármaco antidepresivo por uno que no tiene ningún efecto pernicioso a nivel del perfil cardiometabólico se añadió un fármaco antiobesidad lidaglutida a dosis progresivamente crecientes iniciándose el tratamiento a dosis de 0,6 miligramos al día subcutáneos diarios durante siete días y se fue titulando la dosis semanalmente hasta alcanzar la dosis terapéutica de 3 miligramos al día el ajuste se realizó en función de la tolerancia digestiva como pueden ver la pluma de este fármaco es muy sencilla similar a las que disponemos para los fármacos las insulinas y el modo de administración es totalmente idéntico en tejido subcutáneo rotando las zonas de inyección por tanto con este fármaco anti obesidad conseguimos un tratamiento redondo un tratamiento donde se aborda de manera integral en esta paciente su prediabetes su obesidad su hipertensión y por supuesto su peso en cuanto a los efectos secundarios del iraglutide 3.0 existen como bien saben efectos sobre todo gastrointestinales que suelen ser más frecuentes en las primeras semanas de administración y que existen diferentes estrategias para poder evitarlos como el retrasar el escalonamiento de dosis aumentar las dosis de manera más paulatina o bien administrarlo en un momento del día como puede ser antes de acostarse utilizar una dosis submáxima con comidas poco copiosas y con pocas grasas y de esta manera podremos limitar estos efectos gastrointestinales que en alguna ocasión pueden ser motivo de retirada pasamos al segundo caso en este siguiente caso les presento un varón de 59 años con una cardiopatía isquémica con una lesión de tres vasos y que ha sufrido una revascularización coronaria se trata de un paciente diabético de 5 años de evolución con un control glucémico aceptable en torno a 7 sin microangiopatías y con otras enfermedades tiene una hipertensión esencial una enfermedad renal crónica G3A1 es decir sin nefropatía sin microalbuminuria una dislipidemia combinada familiar y una obesidad el paciente realiza de una manera habitual ejercicio es un ex fumador y como tratamientos presenta metformina y citagliptina atorvastatina de 40 antiagregación y un arados con tiacida a la alta hospitalaria sigue con la antiagregación beta bloqueante en dosis bajas y besartan 312,5 rosubastatina de 20 y le mantienen la metformina dosis máximas con citagliptina 50 mg cada 12 horas la exploración física el paciente presenta un peso de 99 un IMC de 35,6 una cintura de 112 y estos son los parámetros analíticos destacables una hemoglobina glicosilada de 6,8 LDL 50 triglicéridos 155 filtrado 49 y un perfil hepático con una GGT de 118 y una GPT de 61 sabemos que hay que cambiar medidas higiénico dietéticas que hay que insistir en los cambios en la alimentación e incrementar en este paciente probablemente el ejercicio físico pero nos tendríamos que plantear si debemos modificar el tratamiento para la diabetes a pesar de que presenta una hemoglobina glicosilada de 6,8 después de intensificar las medidas higiénico dietéticas ¿qué nos dice el algoritmo de tratamiento de pacientes tipo 2 ADA y SD 2021? bueno nos dice que en aquellos pacientes que hayan presentado un evento cardiovascular o que presenten factores de riesgo cardiovasculares para presentar el evento cardiovascular independientemente de la hemoglobina glicosilada basal del objetivo individualizado de hemoglobina o del uso de metformina en estos pacientes hay que tratarles con aquellos fármacos que hayan demostrado beneficio cardiovascular en aquellos pacientes que hayan presentado un evento cardiovascular un proceso donde predomine la aterogénesis hay que tratar con un agonista de receptor de GLP-1 y en caso de contraindicación o cualquier motivo que no podamos utilizarlo un inhibidor de SGLT-2 lo que hay que tener en cuenta en este paciente es que ya recibía un fármaco del sistema incretínico por tanto no hay que olvidar suspender la citagliptina al prescribir un agonista de receptor de GLP-1 si tuviéramos dudas de cuál de los dos grupos farmacológicos elegir a la hora de plantearnos un segundo fármaco en este paciente o un cambio de tratamiento tendríamos que pensar que cuál sería el grupo terapéutico que consigue un abordaje integral que tiene el mejor perfil ponderal la mayor eficacia metabólica y además beneficios que van mucho más allá de la bajada del control glucémico claramente estamos ante el grupo farmacológico de los agonistas de receptores de GLP-1 que han cambiado el arte de tratar la diabetes ¿qué nos va a aportar un agonista de receptor de GLP-1? eficacia metabólica claramente cuando se han comparado en todos los estudios en los estudios pivotales que han comparado los diferentes agonistas de receptores de GLP-1 con fármacos como las sulfonilureas inhibidores de PP4 insulina basal glitazona y el único que se ha comparado directamente con un inhibidor de SGLT2 como es la canaglifocina es el semaglutida son los agonistas de receptores de GLP-1 hay una superioridad en cuanto a reducción de glicada o no inferioridad frente a insulina basal superioridad en cuanto a reducción de peso hay una superioridad en cuanto a la baja tasa de hipoglucemias o bien no hay diferencias cuando se comparan con fármacos como los inhibidores de DPP-4 y son los únicos que han demostrado de manera global conseguir objetivos compuestos de tal manera que se consiguen reducciones de glicada a expensas de no hipoglucemias y con una pérdida de peso o no ganancia ponderal pero es que además los agonistas de receptores de GLP-1 son los únicos fármacos que demuestran una estrategia multifactorial en cuanto a bajada de peso en cuanto a reducción glucémica pérdida de o ganancia por así decirlo de natriuresis y diuresis aumento de la natriuresis bajada de tensión arterial es un fármaco antiinflamatorio pero además también tienen un beneficio en cuanto a reducción de los lípidos posprandiales y tienen un efecto también beneficioso en cuanto a reducción de la coagulación y todo esto se va a traducir en un efecto antiaterogénico no solamente por estos efectos indirectos sino que además tienen beneficios en cuanto a mejoría de la función endotelial disminución de la proliferación del músculo lisovascular de la inflamación vascular y de la acumulación de lípidos a nivel de la placa de ateroma por tanto los agonistas de receptores de GLP-1 son fármacos que han demostrado cardioprotección y por tanto en un paciente que ha padecido un evento cardiovascular sería una mala praxis no utilizarlos pero además los agonistas de receptores de GLP-1 tienen otros beneficios que van más allá de la cardioprotección también están demostrando beneficios en cuanto a la hepatoprotección y por tanto a través de esa mejoría de la resistencia insulínica adipocitaria mejoría de la resistencia insulínica muscular de la resistencia insulínica hepática y de ese efecto antiinflamatorio han demostrado resolución del NASH y a través de todos los efectos que tienen a nivel del síndrome metabólico con esa pérdida de peso va a mejorar de manera indirecta el NASH por tanto en este paciente que tenía un incremento de la GGT y de la GPT este fármaco va a ser el más beneficioso para protegerle su hígado y otro beneficio que tiene este grupo farmacológico es que tres de ellos pueden utilizarse en enfermedad renal crónica con filtrados glomerulares hasta 15 de tal manera que tanto liraglutida dulaglutida como semaglutida son fármacos que se pueden utilizar hasta filtrados tan bajos como 15 de esa manera se retrasa la insulinoterapia que antes era algo habitual en los pacientes con estos filtrados tan bajos y desde el punto de vista de la elección de un agonista de receptor de GLP-1 ¿por qué vamos a elegir semaglutida? pues claramente la elección de semaglutida sobre el resto de agonistas de receptores de GLP-1 se debe a que es el fármaco más potente y como verán ahora es el fármaco que consigue los mayores beneficios pluripotenciales este fármaco ha demostrado por un lado ser el más potente en cuanto a reducción de hemoglobina glicosilada tanto glucemias preprandiales como posprandiales sin hipoglucemias es el fármaco que ha demostrado hasta ahora mayor reducción de peso a expensas de grasa perdón reducción de la tensión arterial sistólica incluso bajadas de tensión que se asemejan a un fármaco antihipertensivo es el fármaco que ha demostrado mayor superioridad frente a los comparadores y frente a los comparadores de agonistas receptores de GLP-1 es el fármaco que ha demostrado enlentecer la progresión de la enfermedad renal disminuir la mortalidad cardiovascular y el ictus además es un fármaco de administración semanal que tiene un sistema un dispositivo muy sencillo que es seguro y además ha demostrado coste-efectividad por tanto en este paciente varón de 59 años con cardiopatía isquémica revascularizada con una diabetes tipo 2 hipertensión obesidad dislipidemia combinada familiar enfermedad renal crónica se decidió suspender la citagliptina añadir metformina mil miligramos al día que él ya las tomaba pero asociado a semaglutide se inicia a una dosis de 0,25 milígramos semanales durante cuatro semanas posteriormente a partir de la quinta se sube a dosis de 0,5 milígramos y a partir de la novena semana la dosis de mantenimiento es de un milígramo semanal recomendaciones control tensional ¿por qué? porque es un fármaco que tiene gran poder para bajar la tensión arterial por tanto hay que vigilar la tensión arterial porque probablemente debemos modificar los antihipertensivos que recibe el paciente tener en cuenta que además el paciente está sometido a un cambio en el estilo de vida está haciendo la dieta de una manera más estricta además es un fármaco que consigue perder peso por tanto la tensión arterial hay que vigilarla esta sería la pluma de semaglutida dosis de 0,25 0,5 y un milígramo se puede administrar con y sin alimentos cada caja viene con cuatro agujas que corresponden al mes de tratamiento y lo que es muy importante es aconsejarle al paciente que se administre siempre el mismo día de la semana pero en caso de omisión dependiendo de si pasan más o menos de cinco días el paciente se olvida una dosis y han pasado menos de cinco días puede administrársela tan pronto como sea posible y si han transcurrido más de cinco días deberá saltar esa dosis y volver al día que le correspondía y en este paciente que hemos conseguido al administrarle semaglutide en dosis de 0,25 y posteriormente en el segundo mes de 0,5 milígramos semanal bajarle el ARA2 a una dosis de solamente 150 milígramos al día le hemos bajado la dosis y le hemos retirado la tiacida el paciente ha conseguido perder peso de una manera ostensible ha bajado el perímetro de cintura ha mejorado su control glucémico el filtrado glomerular se ha mantenido pero también ha mejorado el perfil hepático por tanto hemos conseguido con este tratamiento de una manera global optimizar su control glucémico hemoglobina glicosilada peso tensión arterial perfil hepático perfil lipídico pero todavía pensar que seguirá mejorando porque subiremos a la dosis de semaglutida un milígramo semanal y de esta manera de una manera global con semaglutida conseguimos un enfoque integral porque es el fármaco más potente desde el punto de vista cardiometabólico para nuestros pacientes con diabetes tipo 2 muchas gracias bueno enhorabuena por su presentación doctora la semaglutida me ha quedado muy clara que es fundamental en el tratamiento pero cree usted que hay diferencia entre los distintos antagonistas receptores de los GLP-1 bueno pues no les quise poner todos los estudios pivotales donde se demuestra en el programa de desarrollo clínico el sustain todas las comparaciones frente a los diferentes fármacos y a los diferentes agonistas receptores de GLP-1 pero claramente en este programa de desarrollo clínico se ha demostrado mayor eficacia en cuanto a reducción de hemoglobina glicosilada mayor eficacia en cuanto a pérdida ponderal en cuanto a objetivos compuestos de consecución de hemoglobinas glicosiladas por debajo de 7 de 6 y medio con pérdidas de peso mayores del 5% 10% bajadas de tensión arterial sin hipoglucemias por tanto es un fármaco cardiometabólico y que consiguen objetivos compuestos de una manera global y eso hasta ahora no lo había demostrado otro agonista receptor de GLP-1 con la misma potencia la posología semanal hay otro que también es semanal hay dos semanales pero por el momento no se pueden comparar en cuanto a eficacia potencia metabólica en el tratamiento de la obesidad la verdad es que a mí me ha convencido la ley aglutide 3.0 pero aparte ¿ve usted un futuro próximo? ¿algunos tratamientos novedosos? ¿hay algún estudio? ¿cómo ve el futuro en la obesidad? ¿en el tratamiento de la obesidad? ¿hay algo? Yo creo que actualmente estamos viviendo un cambio de paradigma también en el tratamiento de la obesidad yo creo que llegamos tarde por eso estamos ante una gran pandemia pero sí que es cierto que próximamente vamos a disponer de semaglutida para obesidad y eso va a ser un antes y un después en el tratamiento de la obesidad porque lo que se ha demostrado en el programa de desarrollo clínico de semaglutida 2.4 es una dosis mucho más elevada que la que se utiliza en diabetes bueno pues ha demostrado claramente un beneficio ponderal increíble con pérdidas de peso de más del 15% que eso se asemeja incluso a determinadas técnicas quirúrgicas de cirugía bariátrica por tanto el futuro que nos espera en la obesidad es un futuro muy prometedor y que yo creo que los pacientes con obesidad tienen que estar bueno contentos entre comillas de que se les va a poder ayudar desde el punto de vista farmacológico porque cuando nos ponemos detrás de nosotros somos médicos estamos en una parte de la mesa viendo a nuestros pacientes pero hay que ponerse en la piel de esos pacientes que tienen obesidad que realmente es una enfermedad que conlleva que va mucho más allá de solamente el aspecto físico mentalmente estos pacientes están muy muy tocados y cuando tú les ofreces ayuda probablemente sean de los pacientes más agradecidos cuando ven beneficios cuando ven que realmente estás intentando cambiarles con fármacos porque al igual que en la hipertensión existen tantísimas propuestas terapéuticas combinaciones la obesidad era una enfermedad huérfana y estos pacientes solamente les reñíamos viene usted a reñirme viene usted yo vengo hacía que me riñan y yo siempre les digo yo ya soy madre yo ya riño a mis dos hijos no quiero reñir a nadie más entonces ahora vamos a poder ofertarles otra serie de herramientas farmacológicas que bueno pues van a conseguir que se adhieran mejor al estilo de vida y tanto el iraglutida 3.0 como el semaglutida 2.4 van a ayudar a ese cambio de paradigma en el tratamiento de la obesidad doctor Azugasti tenía una pregunta me gustaría ya que vamos a poder tener esas herramientas farmacológicas para ayudar a nuestros pacientes y recientemente se ha reconocido la obesidad como una enfermedad crónica basada en la adiposidad la administración también tiene que ayudar a nuestros pacientes ahora mismo es un agravio comparativo que todos los fármacos para la hipertensión están subvencionados todos los fármacos para la dislipemia están subvencionados ningún fármaco para el tratamiento de la obesidad está subvencionado yo aprovecho este foro para que ruede esta charla y llegue donde tiene que llegar y creo que las sociedades científicas también tenemos un papel ahí importante para destacar la obesidad como enfermedad como enfermedad crónica y intentar que estos fármacos estén subvencionados ahora mismo los pacientes van a tener ese hándicap para poder iniciar estos tratamientos no tiene mucho sentido que la cirugía bariátrica esté dentro de la cartera de servicios y no esté la base anterior que es el tratamiento farmacológico entonces creo que ahí eso también tendríamos que luchar de la manera que podamos y de nuestras posibilidades desde las sociedades científicas probablemente también las asociaciones de pacientes suelen tener también mucho margen en este tipo de reclamaciones pero que a día de hoy el tratamiento farmacológico de la obesidad no esté dentro de los fármacos subvencionados creo que por lo menos seis meses yo creo que a lo mejor debían ofertarle un periodo de tiempo después de un evento agudo o por lo menos seis meses es decir yo entiendo que a lo mejor crónicamente a lo mejor sea inviable pero un periodo de tiempo sería fundamental para intentar que el paciente se adhiera mejor a ese cambio en el estilo de vida nosotros que hagamos ese recorte nadie se plantea que para la hipertensión si no cumplen según qué requisitos se les deje de subvención al tratamiento entonces ¿por qué vamos a poner corte a la adhesión al tratamiento de la obesidad? bueno es una manera de por lo menos empezar vayamos a máximos luego ya no recortarán pero hay comunidades en las que los fármacos para dejar de fumar han estado subvencionados y en el mismo hogar puede haber otra persona que quiera el tratamiento para la obesidad y no ha encontrado ese respaldo por parte de la administración es inconcebible al día de hoy si se es una enfermedad crónica claro es una enfermedad crónica además que va a beneficiar al tratamiento del resto de comorbilidades que sí que están recibiendo ese tratamiento farmacológico subvencionado se está demostrado que disminuyendo la obesidad la hipertensión va a mejorar la disciplina va a mejorar el riesgo cardiovascular va a mejorar es una inversión estamos hablando de una inversión en salud por lo tanto es difícil justificar a nivel administrativo porque a día de hoy todavía esos fármacos no están todavía más hablaba la doctora Sardona de diabetes y obesidad para poner este tipo de fármacos en personas con diabetes y obesidad tenemos que pasar por una inspección cuando están es más o menos estricta en cada comunidad depende de cada comunidad y dentro de cada comunidad cada inspector dependemos otra vez de la sensibilidad de la inequidad en el sistema a lo mejor es el momento de también pedir desde las sociedades científicas que si ya está sobradamente demostrado en todos esos estudios pivotales es necesario tener ese ese handicap totalmente de acuerdo y luego más todavía si tenemos una persona con un índice más a comprobar de 29 y muchas otras comorbilidades no tiene acceso a estos tratamientos es inadmissible y con 30 sí ¿por qué? a lo mejor en 30 solo tiene 2 y en 29 tiene 4 le bajo 4 centímetros de altura para que entre comillas cuele le digo que deja de comer esta semana o sea come esta semana un poco más para subirlo y que podamos no tiene sentido si lo que queremos es prevenir las complicaciones sobre todo porque los beneficios se han demostrado independientemente del índice de masa corporal exactamente eso es muy importante a tenerlo en cuenta y el punto de corte del IMC de 30 es totalmente administrativo económico fundamentalmente porque existen otras maneras como nos ha comentado Ana de valorar la adiposidad es decir que la grasa corporal no viene reflejada por el índice de masa corporal y encima estos fármacos que han demostrado beneficios que van mucho más allá ese efecto antiaterogénico a nivel de la placa y todo ese efecto antiinflamatorio no depende del índice de masa corporal entonces es cierto que probablemente por ahí se tenía que empezar a trabajar a evitar ese punto de corte del IMC de 30 pero lo más grave no es eso mi opinión lo más grave es que sabiendo como todos ya en este mundo globalizado donde las redes están a la hora del día como puede ser que estos grupos farmacológicos como son los agonistas de receptores de GLP-1 y los inhibidores de GLT-2 que han demostrado tantísimos beneficios todavía sigan siendo fármacos tan poco prescritos sobre todo los agonistas de receptores de GLP-1 es decir que incluso a pesar de que sepamos de toda la evidencia científica que ha ido demostrando en los últimos años la cardioprotección nefroprotección cerebroprotección hepatoprotección ya no me salen más protecciones todas las posibles a pesar de eso siguen siendo el grupo farmacológico que tiene una menor prescripción y eso realmente llama la atención porque siguen prescribiendo los inhibidores de la dipeptidil peptidasa tipo 4 a pesar de que son fármacos neutros o la sulfonidodeas con el problema de las hipoglucemias eso ya claro quiero decir al final tenemos que ir si cogemos un solo evento un solo evento ¿cuántos de estos tipos de fármacos vamos a poder poner con lo que cuesta un solo evento no solamente económicamente sino a las familias? totalmente es que somos tan cortoplacistas muchas veces yo creo que también va a haber un antidudio después de cuando tengamos los inhibidores de los LP1 orales el handicap de la inyección todavía lo tenemos en muchos pacientes cuando uy esto es como una insulina me voy a inyectar creo que ahí también tenemos muchísimo trabajo que hacer pero eso va a ser una cosa más que nos quitamos el tener el odal en aquellos foros o en determinados bueno como tú dices determinados pacientes que sea un handicap para ellos el inyectable semaglutida oral va a ser el futuro para esos pacientes porque será el primer agonista receptor de GLP-1 que se pueda administrar por vía oral va a ser un antes y un después para ese grupo de pacientes yo creo que lo interesante que está viniendo en el tratamiento de la diabetes es que cada vez tenemos una mayor oferta y hay que individualizar el tratamiento y cada vez se está haciendo más una medicina personalizada sobre todo en la diabetes tipo 2 existe gran heterogeneidad dentro de los propios pacientes con diabetes tipo 2 no todos los pacientes con diabetes tipo 2 se comportan de la misma manera en unos predomina la resistencia a la insulina en otros predomina el déficit de secreción de insulina es decir se está viendo que existe una correlación genotipo con fenotipo y llega un momento en que con esos marcadores con ese genotipado que hagamos a nuestros pacientes con diabetes tipo 2 podamos ofertarle una herramienta farmacológica u otra porque unos pacientes tienen efectos secundarios a la metformina y otros no lo tienen pues eso parece que está en relación con la presencia de algún polimorfismo genético o porque determinados pacientes tienen más efectos gastrointestinales con los agonistas receptores de GLP-1 y otros no porque unos pierden más peso y otros no porque unos bajan más la glicada y otros menos entonces realmente el futuro es prometedor en cuanto a esa personalización del tratamiento individualización y ir a la diana y ir a esa diana en ese paciente miren como estamos conectados a las redes tenemos un comentario y una pregunta muchas gracias una de los comentarios muchas gracias perfecto explicado muy fan de la semaglutide resultados visibles totalmente de acuerdo y la pregunta es que es verdad vamos a ver lo que he contado es verdad es la realidad es así con el uso de ese fármaco se disminuye el uso de otros fármacos para la tensión y para la de diabetes totalmente es decir yo creo que estamos viviendo desde que se comercializó semaglutida bueno una nueva era que es la era de la desprescripción bien porque no solamente he puesto el ejemplo del antihipertensivo y es así es real es decir hay que controlar la tensión en estos pacientes porque podemos tener pacientes con hipotensión si mantenemos los mismos antihipertensivos es muy importante tener en cuenta ese factor pero no solamente es eso sino hemos tenido pacientes insulinizados pautas basal bolo que cada vez se utilizan menos gracias a estos fármacos y sobre todo a este que es el más potente desprescribimos otros fármacos y lo que estamos viendo también es alcanzar umbrales de hemoglobina glicosilada que rozan la normalidad o la prediabetes entonces te planteas si tú tienes un paciente que estás alcanzando este paciente que os he presentado el segundo caso es un paciente que ha empezado con 0,25 el primer mes a partir del segundo mes 0,5 y ya ha tenido beneficios clínicos que tienen un impacto ¿vale? si este paciente lo mantenemos en el tiempo a dosis más elevadas a un milígramo probablemente esos beneficios sean aún mayores y este paciente pueda tener una glicada de 5,7 ¿qué haría yo en esa situación? dejaría de mantenerle con este fármaco que le protege el corazón le protege el riñón no lo que haría sería bajarle la metformina que es lo que tiene entonces aprendemos a a jugar entre comillas con los fármacos y a utilizarlos de otra manera y a pensar de una manera que va mucho más allá de solamente el control glucémico por eso es un abordaje integral bueno y como también el directo manda vamos a presentar a mis compañeras bienvenidas os quiero presentar a dos grandes enfermeras en prevención y rehabilitación cardíaca en primer lugar a la derecha del todo tenemos a Dolores Hernández enfermera en prevención y rehabilitación cardíaca en el hospital de La Paz ella lleva desde el inicio desde la apertura de la unidad allí ni más ni menos que hace 15 años que se abrió la unidad y también tenemos a Ángeles bueno Geli ella es enfermera en comunitaria y responsable de enfermería en un centro de salud en Goya en Madrid bueno ellas nos van a hablar de la continuidad de los aspectos prácticos de la continuidad asistencial y el manejo global de la diabetes ya se han dicho muchas cosas por supuesto pero enfermería tiene mucho que hablar y mucho que decir en prevención y creo que es muy importante si yo os digo paciente diabético Lola que me dirías si mi paciente que vuestro paciente es diabético que me dirías que es lo primero que se te ocurre pues mira lo primero que se me ocurre cuando tengo delante un paciente diabético es que es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular que tenemos que intensificar si cabe más el control de los factores de riesgo y también tenemos que hacer un acompañamiento o un seguimiento más intensivo tanto en visitas como en tiempo hay que hacerle un acompañamiento muy estricto así es lo primero que se me viene Geli tú desde atención primaria porque estamos a dos niveles súper importantes da igual en qué momento esté el paciente si está a nivel hospitalario o a nivel de atención primaria la calidad de los cuidados de enfermeros tienen la misma importancia entonces Geli nos va a hablar desde su nivel desde atención primaria a ti ¿qué te dice diabético paciente diabético? tú que además trabajas en la guía del paciente diabético bueno eres coordinadora pues yo cuando me viene una persona con diabetes un debut de una persona con diabetes tipo 2 que es la mayoría de los pacientes que nosotros manejamos en atención primaria sí que es cierto que tenemos tipo 1 pero sobre todo tipo 2 lo primero que pienso es en cronicidad en cronicidad en que no solamente es la diabetes sino que tendremos que ver qué hay alrededor de esa diabetes pienso en prescripción social en qué situación tiene esa familia en qué situación tiene en su trabajo en cómo le hemos cambiado la vida solamente con darle el diagnóstico creo que hay tres momentos importantes en el desarrollo de una persona con diabetes y es el momento del diagnóstico el momento de cualquier complicación y el momento de que se le empieza un tratamiento inyectable entonces al final cómo se lo explicas en la primera fase cómo le cuentas la historia natural de la enfermedad va a ser mucho más fácil tener esa adherencia a los en ese tipo de pacientes fantástico totalmente de acuerdo oye Lola y vosotros en una unidad de rehabilitación cardíaca cómo abordáis la diabetes la diabetes tipo 2 y la obesidad sí realmente nosotros lo tenemos fácil entre comillas porque ya sabéis todos que las unidades de rehabilitación cardíaca son unidades multidisciplinares donde tenemos hay un conjunto de profesionales en los que cada uno ponemos nuestra visión y nuestro aporte para disminuir el riesgo cardiovascular entonces bueno también es un momento de mucha mucha motivación por parte de los pacientes a nosotros nos llegan cuando generalmente cuando han tenido un evento cardiovascular agudo o un infarto un ingreso por insuficiencia cardíaca ya durante el ingreso nuestros compañeros de hospitalización ya les han ido hablando de los cambios que van a tener que hacer entonces tenemos que aprovechar ese momento de motivación para implementar todos estos cambios cambiar estilos de vida y optimizar el tratamiento farmacológico y bueno pues ya os digo que es un momento muy bueno que hay que aprovechar entonces la diabetes sobre todo la diabetes tipo 2 pues ya se ha hablado la verdad es que nos dejáis poco para comentar bueno se ha hablado ya por parte de todos que está muy muy ligada a la obesidad de hecho creo que un 80 o 90% de los pacientes con diabetes tienen un exceso de peso entonces de poco nos sirve tratar muy bien esa diabetes si no si no tratamos la obesidad la hipertensión la dislipemia es verdad que en las unidades de rehabilitación cardíaca pues sí que intentamos abordar a todos 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 esos esos factores ¿cómo lo hacemos? pues con programas estructurados tanto de ejercicio físico hay nuestras compañeras fisioterapeutas la verdad que son fantásticas cada vez se está viendo como ya habéis dicho que el ejercicio de fuerza es muy importante además del ejercicio aeróbico ejercicios de flexibilidad y sobre todo en ancianos y personas más frágiles también hay que tener en cuenta ejercicios de equilibrio luego también tenemos charlas educativas estructuradas y se habla de en estas son grupales pero los pacientes que lo necesitan pues también se les da charlas individualizadas se les da charlas tanto de alimentación como de diabetes de medicación bueno de todo esto y nosotros hace poco hemos empezado a hacer un programa de rehabilitación en pacientes obesos con fibrilación auricular hay un poquito de diferencia en el ejercicio y tenemos charlas específicas para ese tipo de pacientes entonces bueno pues al final las enfermeras como en cualquier nivel asistencial como ha dicho Asun tenemos que ayudarles en la motivación les tenemos que capacitar para que sean capaces pues de vivir y ser responsables de su enfermedad y acompañarles nosotros en este proceso también tenemos suerte yo digo que somos somos muy afortunados que contamos con la figura que antes has comentado tú del paciente experto es verdad que ahora con el COVID pues bueno parece que la figura se ha quedado un poquito en segundo plano pero es muy importante porque esa esa información esa de entre iguales pues es algo que que no podemos aportarle nosotros y es es muy importante y bueno pues nada también somos bastante proactivos aquí nuestra jefa la doctora Castro es muy proactiva y también hacemos sobrecargas de glucosa o sea hacemos el despistaje para para el diagnóstico de diabetes mellitus todo lo o sea lo mejor que podemos seguro y a ti cuando te llegan ya a tu centro de salud ¿cómo lo abordáis? pues a mí me llegan un poquito más desmotivados de los que te llegan a ti porque ya cuando pasa un año sobre todo cuando pasan dos años la motivación vamos a decir que decae por ser buenos vamos a decir que decae y decaen muchas cosas y fíjate que una cosa que nosotros hacemos especial hincapié es en el hábito tabáquico el que sigan manteniendo el no fumar creo que es una de las intervenciones más fácilmente para poder hacer más rápida una intervención breve se puede hacer y tiene mayores beneficios luego sí que es cierto que nosotros tenemos una ventaja no tenemos la posibilidad de ser tan multidisciplinares o interdisciplinares más bien como tenéis vosotros en el hospital pero sí tenemos una ventaja desde atención primaria y es que conocemos a las familias conocemos a las familias conocemos a los amigos posiblemente yo tengo gente en mi cupo que voy por la cuarta generación entonces ya sabes cómo funcionan ya sabes cuáles son sus roles entonces puedes utilizar aliados buscar aliados en la familia y luego escuchar al paciente a la persona con diabetes en este caso yo les digo muchas veces engáñame dime por dónde empezamos que es fácil para ti no me digas lo difícil dime lo fácil vamos a pactarlo vamos a escribirlo en la historia clínica y lo vemos entonces al final una de las cosas que nosotros hacemos es trabajar mucho la terapia nutricional intentar utilizar dieta mediterránea que al final es la más fácil la más asequible a nosotros y lo hacemos tenemos implementado yo trabajo en Madrid y tenemos implementado dentro de nuestra historia clínica el test de primer la verdad es que cuando tú preguntas posiblemente a los compañeros que nos están viendo ¿hacéis dieta mediterránea? todo el mundo vamos a decir que sí todo el mundo hacemos dieta mediterránea luego a lo mejor si nos pasa en el estudio pues estamos vamos el cuestionario estamos por debajo de nueve mucho más de los que pensamos entonces objetivamos intentamos ver y sobre todo porque eso me sirve para saber qué puedo implementar dónde estoy fallando y qué puedo hacer y el otro gran para caballo de batalla es la prescripción de ejercicio físico nos cuesta la vida el cambiar el vaya a sustentar eso no sirve no sirve el vaya a sustentar hay que hacer ejercicio estructurado igual que prescribimos por eso me daba tanto envidia lo que decía la doctora antes el que salga nosotros somos más de andar por casa y hemos hecho unas hojas donde ponemos el sello y prescribimos el ejercicio físico sí que es cierto que yo trabajo en una zona con un nivel adquisitivo alto y entonces es más fácil que lo puedan hacer pero al final es ¿qué te gusta a ti? cuando eras más joven hacías algún tipo de ejercicio ¿por qué lo dejaste de hacer? ¿qué te gustaría volver a hacer? al final tenemos que trabajar con ellos tenemos un montón de relojes teléfonos que nos miden todas esas cosas vamos a utilizarlas y vamos a involucrar a los nietos por ejemplo el otro día una paciente mía me decía me han regalado un perro para que salga a pasear pero es que le habían regalado un perro grande porque uno pequeñito no le sería entonces querían que estuviera entonces vamos a utilizar distintas cosas entonces creo que eso desde atención primaria nos resulta más fácil porque conocemos las familias pero bueno hacemos todas esas cosas todas esas intervenciones hacemos todas esas intervenciones pero ¿cómo objetivamos los resultados? ¿cómo lo hacéis vosotros? únicamente perdona un apunte yo quería recalcar que por ejemplo la escala de BOR es una cosa muy facilita muy fácil de usar con la escala de BOR nunca te vas a pasar efectivamente es una cosa que se puede utilizar fácil y sirve para prescribir ejercicio a cualquier paciente tanto al que está desacondicionado como al que está está más acostumbrado a hacer ejercicio pues mira yo creo ya también se ha dicho a lo largo de las jornadas que es muy importante objetivar resultados o sea importantísimo entonces bueno pues aparte de que con una ergometría podemos ver si estos pacientes han ganado capacidad funcional o mediante analíticas también se ha dicho a partir de de las sextas semanas se puede ver si están en objetivos pues de colesterol o la glicada aunque bueno ya es verdad que ahora mismo la glicada ya tiene un poco menos de peso pero bueno se ve si están en objetivos de glicada pero sobre todo nosotras como enfermeras una cosa que podemos hacer muy fácil es controlar el peso el peso nosotros tenemos báscula de impedancia y les pesamos al principio y al final de los programas siempre que no haya contraindicaciones no sé si sabéis que por ejemplo si tienen dispositivos tipo pues Dai o marcapasos no se aconseja o si llevan implantadas prótesis metálicas pues no son valorables pero si no tienen contraindicaciones se les pesa en báscula de impedancia ¿por qué? porque hay pacientes que a lo mejor bajan muy poquito de peso pero sí que están iniciando un cambio en la composición corporal es verdad que nosotros tampoco les tenemos un tiempo lo suficientemente grande como para que se objetiven cambios muy importantes pero sí que se ve la tendencia y hay muchos que a lo mejor no bajan mucho de peso pero sí ya ves que bajan un poquito de grasa cogen un poquito de músculo y eso pues les da ánimo para seguir en esa dirección que no tenemos báscula de impedancia que pues el perímetro abdominal como también se ha dicho ¿no? una cosa tan sencilla como una cinta métrica tenemos todos es una forma buenísima para una medida indirecta de la grasa visceral que ya sabemos pues que es protrombótica proinflamatoria heterogénica y es fácil de medir nosotros hemos llegado al acuerdo para que no haya medidas o sea no haya mucha diferencia interobservador de medirla más o menos por el ombligo y es una forma de medir cambios y también como tú has dicho utilizamos test para medir la adherencia a la dieta mediterránea nosotros también usamos el de trichopoulos pues nosotros fíjate nosotros lo que hacemos es medirlo evidentemente a través de nuestro programa informático donde está el PREDIMER también hacemos especial hincapié en la adherencia a los tratamientos vemos en el MU por ejemplo si lo han recogido si no lo he comprado difícilmente lo vamos a poder hacer y luego también intentamos si por ejemplo estoy hablando de antes de la pandemia porque ahora mismo los grupos es complicado vamos a ver si ya a partir del domingo podemos empezar a hacer grupos otra vez pero una de las cosas que vimos es que la adherencia a la dieta mediterránea era muy baja que son las dos cosas que normalmente utilizamos entonces inventamos una cosa bueno inventamos pusimos en práctica una cosa que era un taller de dieta mediterránea pero claro qué pasa un taller de dieta mediterránea al final es contarles cómo se hace la dieta mediterránea de qué forma todo lo que supone entonces que hicimos dar una vuelta de tuerca más hicimos una cosa que se llamaba Mediterránea tu cocina a esas personas a esas personas que venían a dar a recibir esas sesiones luego hicimos un concurso de cocina un concurso de cocina donde implementaban todos esos conocimientos adquiridos se buscó a varias personas que hicieran dejudado entre ellos tuvimos la suerte de contar con un chef con Gonzalo de Ambrosio amigo del centro de salud es uno de nuestros mejores amigos y entonces lo que hicimos fue un concurso de cocina un concurso de cocina donde todas las personas que participaban se llevaban un pequeño obsequio un pequeño obsequio que podía ser un kilo de fruta o un litro de aceite algo que lo hicimos entre todos los compañeros del centro pusimos un dinero y lo compramos y a la persona que ganó le hicimos también un delantal con Mediterránea Chef cocinaba al mismo tiempo con el chef dentro del centro de salud y fíjate una persona me he acordado por lo que decía la doctora Sodona antes del tema de las depresiones la persona que ganó era una señora de 76 años que había dejado de cocinar y había empezado a comer productos enlatados porque estaba muy deprimida porque sus nietos no venían a verla cuando ganó el concurso se lo pasó tan bien y se sintió tan bien que ese fin de semana le dijo a sus nietos que vinieran a comer y empezó a hacer todos los fines de semana comida a sus nietos unos años después porque esto ya os digo que es antes de la pandemia ya no toma medicación antidepresiva entonces a veces nos damos cuenta que pequeñas acciones tienen muchísimo peso en la vida de los pacientes y eso a veces se nos olvida tenemos que tener tiempos tiempos brindados para trabajar el foco que hablábamos antes entonces creo que es algo que al final las enfermedades de eso sabemos mucho vamos a darle una vuelta de cuerca y dejarnos un poco a lo mejor de cosas de darle al click y ver más al que está enfrente por supuesto eso siempre es una tarea nuestra bueno ya también se ha dicho aquí que el tratamiento el enfoque del tratamiento de la diabetes ha cambiado ha cambiado yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que era glucocéntrico totalmente la glucemia la glucemia la glucemia y la hemoglobina glicada ahora estamos en un tratamiento no solo adipocéntrico sino multicéntrico renal hepático todo lo que han dicho perfectamente nuestras compañeras de mesa entonces al final si tenemos eso aparte de todo el tema de alimentación de terapia nutricional de ejercicio físico tenemos que ver también todas esas medicaciones entonces ¿qué hacemos con un SGLT2? pues decirle al paciente a la persona con diabetes que es que tiene que tener un especial cuidado con su higiene íntima porque tenemos ahí un caldo de cultivo estupendo con la glucemia con la glucosudia el calorcito y si no se limpian bien la vamos a liar pero no solo eso sino en los GLP1 en este caso pues hemos ido a la semaglutida el explicarles muy bien lo que significa lo que van a sentir la técnica de inyección la primera inyección la ponen con nosotros y la segunda y la tercera si hace falta primero porque es un fármaco que nos cuesta conseguir y no va a ser que no se lo pinchen bien y no sirva y luego porque eso nos va a servir para reforzar entonces importante para que no haya minimizar los efectos secundarios tenemos este escalón que ya lo hemos visto anteriormente nos lo han explicado muy bien y fíjate que para mí es importante que estos dos grupos de medicamentos son medicamentos amables son medicamentos que no producen hipoglucemia o que producen muchas menos hipoglucemia que son medicamentos seguros que son fáciles de utilizar que no voy a estar en guardia con esos medicamentos entonces al final también contarles contarles que tienen que estar en neveda pero la que están usando fuera de la neveda el periodo de validez de los tres años el periodo de validez de seis semanas una vez que lo hemos abierto si se me olvida alguna semana ese tipo de cosas y luego fundamental lo de las dosis olvidadas la flexibilidad tenemos todos vidas que estamos de acá para allá creo que todos los que estamos sentados en esta mesa lo de la maleta parecemos el baúl de la piquer que se decía antes pues esto es un poco eso entonces si yo me pongo mi inyección el domingo tengo cinco días cinco días me voy de viaje vuelvo el jueves hablaba con una paciente mía que se iba a ver a su hija que vive fuera de España después de no sé cuánto tiempo y me decía que me lo voy a poner el miércoles pero es que no voy a poner hasta el sábado siguiente no te preocupes que estamos en tiempo podemos hacerlo no hace falta que te lo lleves tenemos mucho tiempo la flexibilidad vamos a ponernos como decía como decía la doctora Sardona al otro lado cuando estamos al otro lado nos cambia un poco un poco la vida a todos ¿y qué más contamos? Lola que importante yo creo la entrevista motivacional que os va a hablar lo de los tratamientos individualizados que cada paciente es uno que hacerle sentir importante da igual desde dónde pero da igual el fármaco pero esto es para ti o sea creérselo él se tiene que ir creyéndose que es importante y que el tratamiento es solo para él y va a ser lo más importante cosas tan pequeñas como cuando hablas con ellos ponerle su nombre en la hoja es para ti no es para Pepito que lo saco vamos a escribir y vamos a poner tu nombre es mío entonces eso les hace sentirse más cercanos también muy importante avisarles de los posibles efectos secundarios ya sabemos que sí que pueden dar náuseas malestar gastrointestinal si tú les avisas pues es más fácil que tengan adherencia terapéutica si tú no les avisas y se revuelven se ponen malos pues evidentemente lo dejan si tú les avisas les explicas que generalmente eso al final se va tolerando mejor pues es más fácil que lo hagan luego también la bueno no me sale la titulación a veces hay que hacerla un poquito más despacio no hay prisa entonces nosotros sí que generalmente una vez que se prescriben antes de la subida de dosis más o menos a la tercera semana o bien o contactamos o le llamamos a ver cómo lo han tolerado si lo toleran bien se les titula y si no se les mantiene un poco más esa dosis o bien la de 0,25 o bien la de 0,50 entonces haciendo esa titulación al que necesita un poquito más lenta pues generalmente se titula al final pues terminamos en lo mismo que hay que individualizar 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 y lo que decía Geli nosotros muchas veces es la primera vez que el paciente se pone en la historia de su diabetes se pone un fármaco inyectable ese momento para ellos es muy importante y ahí las enfermeras pues estamos con ellos se pinchan delante de nosotros es verdad que las agujas no sé si las habéis visto son pequeñísimas agujas de cuatro y una vez que se ponen la primera dosis en la consulta generalmente ya siguen ellos siguen ellos la verdad que es hacer un acompañamiento terapéutico al fin y al cabo y muchas veces cuando se pincha en la primera vez te dicen ah pero que ya me he pinchado porque es tan pequeña la aguja y de tan buena calidad que al final no tienen esa sensación de algo que me voy a poner yo creo que es importante todo ese acompañamiento terapéutico con ellos y sobre todo por ejemplo primaria tenemos a lo mejor más accesibilidad que nos llamen si tienen algún problema y lo resolvemos nosotros también siempre les damos un teléfono de contacto el hecho de tener un referente un sitio donde ellos llamar preguntar sus dudas es fundamental a ellos y a nosotros que a mí también me da mucha tranquilidad saber que si tienen cualquier problema me van a llamar es que es tan importante decirles cuando tienen la siguiente cita como cuando me tienes que llamar si te pasa esto tenemos una pregunta desde las redes bueno todo el mundo está encantado nos dan las gracias y nos hablan de qué experiencia tenéis sobre titulación de fármacos ¿queréis alguna en general? bueno nosotras en primaria aunque esto no deberíamos decirlo porque en teoría no estamos habilitados para ello la titulación por ejemplo de las insulinas es muy habitual de las insulinas basales es muy habitual que lo hagamos este tipo de este tipo de titulación es una titulación muy fácil quiero decir yo creo que al final creo que es algo que hablábamos en una charla esta mañana entre nosotras ¿quién lo hace? ¿quién sabe? pues ya está o sea si hay una persona a lo mejor no todas las enfermedades están capacitadas por eso está la figura de la EPA de la enfermedad de práctica clínica avanzada en este caso en diabetes entonces bueno pues a lo mejor es que en cada centro de salud o con cada zona básica hay una persona que es la encargada de hacer un especial seguimiento a pacientes que necesitan un paso más por ejemplo a lo mejor contarles un radio de ración no es todo el mundo pero sí determinadas personas sin tener que ir al hospital en el caso de la primaria y yo creo que vosotras estáis hartas de titular bueno nosotros en este caso que nos ocupa pues lo acabamos de decir también insuficiencia cardíaca pues lo de titulación de fármacos por parte de enfermería es muy vamos es habitual pero esto no lo decimos que si no no nos pueden bueno en vuestras ciudades o en vuestros sistemas sanitarios tenéis la posibilidad de hacer consultas no presenciales o de consultas eso vamos a hablar porque entiendo que en esas situaciones pues de qué especialista haya puesto esa medicación se puede consultar y yo creo que también el COVID nos trae la experiencia de poder tener un contacto más fluido alguna cosa buena nos ha traído el COVID y yo creo que ese tipo de consultas digitales creo que nos agiliza eso es una de las cosas que nos ha dado el poder trabajar en equipo y el poder ajustar dosis en este tipo de pacientes que igual los márgenes terapéuticos pueden ser estrechos son más estrechos hay que ajustar pues bueno teniendo en cuenta muchos factores y el trabajo en equipo al final yo creo que el trabajo en equipo es muy importante tanto entre los distintos niveles como en el mismo nivel asistencial yo al final con mis compañeros médicos del centro de salud tenemos una relación tan fluida nos conocemos tanto además que es muy sencillo trabajar sí pero igual hasta ahora el hospital y atención primaria estábamos más separados yo creo que tenemos que tenemos cosas ahora y que la la continuidad asistencial ha dado un cambio el COVID le ha dado un cambio que creo que de eso vamos a hablar ahora ¿no? era lo que teníamos pendiente comentarte que el lunes vas a tener una paciente más en tu cupo voy a cambiar si sigues haciendo esos concursos de dieta mediterránea cuenta conmigo es decir que a lo mejor la siguiente ganadora soy yo pues nada te pondremos te pondremos estamos deseando volver a hacer grupos porque la primaria tiene una parte de prevención y promoción muy importante y echamos de menos de una forma tremenda los grupos de tabaco los grupos de educación para la salud y de la dieta mediterránea siempre tiene mucho éxito la dieta mediterránea se nos llena se nos llena entonces yo pues ya por ir finalizando ¿cómo piensas tú que podemos mejorar eso la comunicación entre distintos niveles o qué le pedirías tú a un paciente que llega a tus centros de salud después de que le hemos dado el alta en el programa pues ahí tenemos dos cosas primero la e-consulta lo que decía Ana lo que decía Ana no, no es que eso está bien porque la llevábamos bien enfocada a la charla la e-consulta creo que tiene solamente un pequeño problema yo pertenezco mi centro de referencia más grande mi hospital de referencia más grande es el hospital de la princesa aunque van también al hospital de Santa Cristina y al Gregorio Madañón por la ubicación que tenemos de mi centro de salud entonces conseguimos que las e-consultas no fueran solamente desde una comisión de continuidad asistencial hospitalaria primaria que no solamente la asistida a medicina sino también la asistida a enfermería entonces tenemos e-consultas de medicina que podemos hacer tanto enfermeras como médicos y e-consultas de enfermería que pueden hacer tanto enfermeras como médicos ¿cuál es el siguiente paso? ¿de especializada primaria también? ese es el siguiente paso el siguiente paso que queremos y que nos está costando la vida en Madrid es que sean bidireccionales Navarra no tenemos bidireccionales bidireccionales que yo te escribo y tú me escribes y que además quede en la historia clínica quede reflejado en la historia clínica porque al final ¿qué terminamos haciendo? coger el teléfono y llamando al compañero y eso es como las consultas de pasillo o mandando un correo o mandando un correo que a ver si hay alguien que lo lee y alguien que te contesta entonces eso es la primera cosa luego otro requisito que yo creo que es importante yo no sé si conocéis es que el informe de alta de enfermería está regulado desde el año 2010 por el ministerio se hizo un estudio de cuántos hospitales cumplían los requisitos del ministerio menos del 1% de España ¿por qué? porque ni siquiera las direcciones de enfermería saben que existen entonces bueno estos son los requisitos que nos pone el informe una serie de ítems que tenéis ahí mucho Nanda mucho Nick mucho Nock esas cosas de las que hablamos las enfermeras valoraciones activas valoraciones de distintas cosas fijaos muchas cosas pero al final ¿qué me sirve? ¿qué lenguaje vamos a utilizar el mismo Lola y yo para que cuando me llegue ese paciente tengamos ¿qué quiero saber? pues quiero saber primero ¿qué sabe el paciente? ¿qué programa estructurado ha llegado? ella que lo ha llevado durante todo este tiempo sabe dónde tiene los errores es como papá y mamá pues me vas a decir en esto voy un poco peor para que yo pueda incidir más luego por ejemplo si estábamos hablando de fármacos inyectables ¿controla la técnica de inyección? ¿sabe recuperar una hipoglucemia? ¿tiene alguien alrededor ¿tiene un apoyo social o familiar o no lo tiene? entonces esas cosas esas pequeñas cosas en muchas zonas habla el idioma ¿entiende el idioma? no solo lo habla sino se lo entiende esas cosas son las cosas que en realidad yo cuando llega a la consulta me sirven para incidir en la parte más específica entonces yo creo que a lo mejor hay que darle una vuelta de tuerca a estas cosas que hice en el ministerio en el 2010 que han pasado 11 años como si no ha pasado tiempo pero han pasado 11 años y que cada zona básica a lo mejor tenemos que pensar dentro de las continuidades insenciales ¿qué queremos? porque a lo mejor lo que quiero para rehabilitación cardíaca no es lo mismo que quiero para una persona que ha tenido una fractura de cadera o para una persona frágil pues si vamos a individualizar tratamientos vamos a individualizar también este tipo de cosas ¿cómo lo ves tú? pues nada que al final todo queda en que tenemos que hablar el mismo idioma y entendernos evidentemente bueno muy interesante muchísimas gracias compañeras nos quedan cinco minutos yo creo que teníamos todavía pendiente que es muy interesante lo que hemos hablado de las plataformas bueno a ver de todo lo malo al final tenemos que sacar algo positivo y de lo positivo queremos hablar de aula abierta para rehabilitación cardíaca tenemos aula abierta para rehabilitación cardíaca online en pacientes y profesionales os enseñamos un vídeo es muy sencillo nosotros desde ya la hospitalización les empezamos a hablar ¿verdad? y les recomendamos que se conecten a aula si ellos no manejan las redes porque a lo mejor son mayores están pues eso sus nietos un vecino o les enseñamos nosotros mismos en ese momento ya lo hacemos desde el hospital y tiene muy buenos resultados incluso pacientes que no han tenido la oportunidad de asistir al programa pues es una herramienta muy buena y es verdad que con la pandemia nos hemos dado cuenta siempre pensábamos que la gente mayor no iba a poder utilizar pues este tipo y al final sí lo que tú has dicho que no tiene un nieto tiene y hay mucha gente mayor que sí que controla este tipo de tecnologías nosotros hemos hecho mucha rehabilitación cardíaca virtual y os puedo asegurar que es un porcentaje muy muy pequeño no ha podido seguir los programas online al final estamos haciendo un sesgo por edad porque durante toda la pandemia se han hecho videollamadas para ver a los nietos todo el mundo entonces el whatsapp que utiliza todo el mundo no deja de ser una app porque no van a poder hacer esto y además yo creo que tenéis una parte para profesionales muy buena y otra parte para pacientes claro o sea como profesionales no podemos acomodarnos tenemos que estar todo el rato formándonos creo que esto es importante y esto también es una buena plataforma para que nos sigamos formando y auto formando o sea es algo cíclico y la retroalimentación lo importante aquí tenemos nuestra compañera estrella Joaquín un montón de gente Lola que también sale en la presentación bueno quería que dijerais una palabrita para resumir que nos quedan unos minutitos ¿quién empieza? bueno ¿cómo resumirías? en los factores de riesgo no clásicos yo quiero insistir en que evidentemente la obesidad va a estar presente pero tenemos que mirar el músculo que lo tenemos olvidado o creo que no se le da la importancia que tiene y entonces hay que valorar tanto aquellos que van a tener desnutrición en pacientes con insuficiencia cardíaca como valorar la capacidad muscular la fuerza y la calidad del músculo que tiene nuestro paciente para marcarlo también como objetivo me he dejado sin palabras cambio en el paradigma del tratamiento de la diabetes tipo 2 y de la obesidad enfoque multidisciplinar enfoque multifactorial abordaje integral con los agonistas receptores de GLP-1 pues así que no nos han dejado nada que decir que tenemos que trabajar en conjunto que la continuidad asistencial es fundamental sin ello si tenemos sinergias para poder trabajar juntos y para mejorcar la calidad de vida de nuestras personas con diabetes y de nuestros pacientes obesos no hay mucho más que hacer que trabajar la verdad mismo lenguaje mismo idioma y por supuesto quiero daros las gracias yo también creo que es bueno dentro de lo malo siempre hay que sacar algo positivo y apuesto por las redes por la rehabilitación cardíaca virtual que no estamos perdiendo el tiempo lo de estoy esperando que me llamen para la rehabilitación cardíaca presencial pues no ya estás desde ya desde este momento estás pudiendo disfrutar y aprovechando los minutos porque el tiempo es oro para todos y bueno pues quiero daros las gracias Lola, Geli doctora Sarona doctora Zuasti por su participación muy interesante nos están dando las gracias desde las redes todo el mundo muy de acuerdo enhorabuena y bueno pues yo también me uno gracias 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 por ver el video.